No te dice nada, pues. Grábanos, grábanos, grábanos. No te dice nada, pues. Grabo, grabo. Y grabar a ellos es trabajar. Y así van a poner el pedo. Ah, su madre. Ah, su madre. A ver. A ver. Es un mismo, ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si llame wherever está donde está. Gracias por ver el video.